Hola amigos de NAC Lucha Libre, soy Ricky Millones, el máximo inversionista de la agrupación y les quiero contar algo muy importante. Como nueva Alianza Guerrera, nos hacemos absolutamente responsables de cumplir con todos los protocolos sanitarios establecidos por el Ministerio de Salud de nuestro país. Cada luchador participante cuenta con su esquema de vacunación completo y con su respectivo pase de movilidad. Se cumplirán los protocolos correspondientes a la toma de temperatura previo al ingreso al recinto, el uso de alcohol gel y mascarillas en cada uno de los momentos. Los dejo invitados a que sigan revisando las redes de NAC Lucha Libre. FASE CERO Aló, Lennox. ¿Cómo estás? Bien, bien, menegro, menegro. Oye, quería comentarte algo. Resulta que la vez pasada, cuando estuve en tu lucha con el lodo solitario, pasó algo que te pusiste nervioso, no sé muy bien lo que pasó y lamentablemente perdiste. Así que mira, hagamos algo. Esta lucha, tu próxima lucha, no voy a estar a tu lado, ¿vale? Sí, sí, yo sé que dije que iba a estar siempre a tu lado, que yo te iba a cuidar, yo sé que le dije al jefe, al jefe Ricky. Así que sí, mira, no te preocupes. Tú hazme caso. Hazme caso. Hace lo que yo te digo y te va a salir todo bien. Así que, ¿vale? Dale, perfecto. Porfa, recuerda que tienes que ganar. Es muy importante. Para que, para que empecemos a tramitar tu, tu contrato. Dale, Lennox. Vale. Cuídate. Nos vemos. Damas y caballeros, sean bienvenidos a un nuevo combate de Nueva Arias Aguilera. En esta ocasión tendremos una triple amenaza. Presentando primero, acá tenemos al alto en carisma, Mr. George. Ahora, presentando a la joven promesa de Valparaíso, con ustedes, Mark Lennox. Y ahora, presentando al Freak, Kain. Freak Show. ¡Para, para, 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 para! Un segundo. ¿Sabís qué? ¿Sabís qué? ¿Tú? ¿Tú sabís? ¿No podís con él? Sí. Yo también. No, no, no. No, no. No, no. ¿Qué? ¿Estás en el campeón? Compadre, Kain, ¿cómo estamos? ¿De última vez no fue? Buena visita. Tranquila. ¿Sabes? ¡Uyá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, yo no aguantaba! ¡Tau! 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 ¡Tau, tu! ¡Tau, tu! ¡Tau! ¡No, no, no, no! ¡Tau, tu! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Qué diabla, ya! ¿No? ¡Tau, tu! ¡Tau, tu! ¡Tau! ¡Hace algo! Ah, va, va. ¡Suscríbete al canal! 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 Y presentando ahora la nueva contratación Con ustedes Él es el Lobo Solitario ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? Estoy listo ¡Más pana! ¡Oviense! ¡Insomnio! ¡Suscríbete! 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 ¡Suéltale! ¡No! ¡Estás dormiendo! ¡A ver, que lo peamos! ¡No! ¡No! ¡Aargh! ¡Montage! ¡No! 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 Oh ¡Gracias! 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 En el año 1994 el mundo conoció a Winston Wolfe él era el mejor del mundo en lo que hacía si tú le obedecías al pie de la letra Te salvabas de todos tus pecados Si él te decía Ve al asiento trasero de ese auto Y recoge todos esos malditos pedazos de cerebro Tú lo hacías Y si no lo hacías Era cosa tuya Y vas a tener que usar ese pijama a rayas Yo Jamás seré tan bueno Como Winston Wolfe en lo que hago Pero si no eres Winston Wolfe Podrías ser Marcelo Wallace Después que te atacan la parte trasera Y simplemente Torturar